Vamos a un paradito, po, po No solo ven, no solo ven, ven, ven su cumpleaños Y tigres y monstruos Aquí está, Yuri José María Balacios Chacalón Junior y La Nueva Gema Gema de Papá Chacalón De Chiro, de Chiro De Chiro Eres muy bonita, eres mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eso, para todas las chiquitas mentirosas Así que va ¡Ay tú! Y ese José ¡Epa! 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 ¡Ja! 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 El sonido Luis y Palacio El sonido limpiecito ¡Limpiecito! Eres muy bonita, eres mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Así, así Uno, dos, tres, suena Uno, dos, tres, uno ¡La nueva crema! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Va! ¡Así! ¡En el escenario! ¡Vamos Juancito! ¡Juancito! 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 ¡Vamos! ¡Juancito! ¡Juancito! ¡Aa! ¡Eso! ¡Aa! ¡Sí! ¡Aa! 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 ¡Ese tigre! ¡Me voy a la cama ya! ¡Apóyenos! ¡Apóyen a Nicadón! ¡Perú! Es sembra, es sembra de una rosa Valle jardín de mi corazón Es sembra, es sembra de una rosa Valle jardín de mi corazón Va creciendo perfumante y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo perfumante y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor ¿Así? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ay, qué buena! ¡Ruido! ¡Vol! ¡Allá en casita, cómo baila Lorenzo! ¡Sabrosura! ¡Jocs a Barrios! ¡Mucho! ¡Ya le dejo suena! He sembrado, he sembrado una rosa Valle jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Valle jardín de mi corazón Va creciendo perfumante y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo perfumante y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor ¿Qué? ¡Sí! 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 Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Va, 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 va ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Uno, dos, tres, va! ¡Uno, dos, tres, va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué barbaridad! ¡Bien! ¡Para la gente de Infantas! ¡Echa ya! ¡Para la gente del Mono Sur! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con lo que haga de mi amor Tú sonríes sin desante al mirarme Solo por ti estoy sufriendo Con lo que haga de mi amor ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Éxitos de oro! ¡Dorita Puente de Palacios! ¡En el Asculta Peruana! Con José María Palacios ¡Chacalón Junior! ¡Chacalón siempre en tu corazón! ¡Oye, colegiala! ¡Colegiala, colegiala! ¡Colegiala, linda, colegiala! ¡Colegiala, no seas tan coqueta! ¡Colegiala, ven, dime que sí! ¡Colegiala, colegiala! ¡Colegiala, colegiala, linda, colegiala! ¡Colegiala, no seas tan coqueta! ¡Colegiala, ven, dime que sí! ¡Vamos, Churi! ¡Churi, ha sido una vueltita, Churi! ¡Ay, ay! ¡Chico Nicolás! ¡José González! ¡José González! ¡Fernando! ¡Carucho! ¡Ay, a producciones! ¡A los bosques me interno yo! ¡A llorar en mi solera! ¡Y los bosques me contestan lo que se chueca es pagando! ¡Y los bosques me contestan lo que se chueca es pagando! ¡Jajay! ¡Florencido Palacio! ¡Mucho! ¿Cómo querés que tan bronco olvidé el mal que me has hecho? ¡Si a cada distancia me tocó el pecho la herida me duele más y más ¡Si a cada distancia me tocó el pecho la herida me duele más y más! ¡En la distancia te quiero más! ¡En la distancia te adoro más! PERDONARÍA CUALQUIAR PERDONARÍA CUALQUIAR PERDONARÍA CUALQUIAR Pero olvidarte jamás, jamás Evel Ballena, los elegantes de las 50, con cariño Y subamos con los saludos Gracias mi querido Churi, muchísimas gracias, saludar y agradecer infinitamente